¿Qué es el hospital de clínica? Hemos tenido una importante reunión con todos los paritarios del hospital de clínica, donde se han presentado los gremios docentes y los gremios no docentes, y además los cuatro delegados de los espacios que tiene el hospital, todos los empleados, el espacio de empleados. Ahí estaban los administrativos, los enfermeros, los médicos. Hemos avanzado principalmente en la definición del listado de todos los empleados que tiene el hospital. Es un listado provisorio que va a ser publicado a partir de mañana en el hospital y en nuestra página web, y hasta el día viernes 24, donde va a quedar conformado luego el listado definitivo, con lo que vamos a ir hacia la definición de esta reconfiguración o este cambio de modalidad que van a tener todos los empleados del hospital. Además, hemos definido fundamentalmente ya la próxima paritaria, que va a ser a partir del primero de marzo, donde vamos a trabajar en forma separada lo que es todo lo que tenga que ver con los empleados no docentes, o que van a tener el carácter de no docente, y con los gremios docentes referidos a los que van a tener ese carácter. Así que ha sido muy importante porque hemos definido esta paritaria como una paritaria permanente, que no vamos a terminar hasta que no quede todo definido, porque ha sido una de las prioridades que ha tomado esta gestión para resolver fundamentalmente toda la situación de los recursos humanos que tiene hoy el hospital de clínica. ¡Gracias! ¡Gracias!